En tu momento en Copiapó Perfecto, ¿y viniste especialmente acá? Sí, por un sueño Mira, ¿cuál es tu sueño? Guardia de seguridad, ¿no? Sí, sí ¿En qué parte? Ahí mismo en Copiapó, en una empresa de guardia, estoy trabajando En tu momento estoy trabajando por la municipalidad ¿Qué buena voz tienes? ¿Fumas? Eh, sí, pero poco, no mucho Sí, tienes voz de fumador Vas a tener que dejar de fumar si quieres ser cantante Ah, sí, claro Es que cuidate las cuerdas vocales Sí, qué hermoso Diga con voz FM, como decíamos antiguamente ¿Quién es usted hoy? Eh, yo soy Leonardo Fabián Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Tu anochecido pelo Tu voz dormida el beso Que con tu alba ranteada Está buenísimo Que me llegó a tu entraña Y soy amor con hija Y soy amor con hija Que nos robo la playa Y soy amor con hija Y soy amor con hija ¡Bravo! Que me olvidó Cuando me olvidó Yo Yo no puedo olvidar Muy bueno ¡Vamos!